¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Estas son las noticias más importantes para este miércoles. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el martes nuevas medidas para la cuarentena domiciliar obligatoria, entre ellas la restricción para realizar compras en supermercados. La nueva forma de compra será según el último número del documento único de identidad. Bukele además dijo que a partir de este jueves también existe restricción de tránsito entre municipios. El anuncio lo realizó durante la cadena nacional dada el martes, en la que también hizo un llamado a la población a cumplir con las medidas adoptadas para poder bajar la curva de contagios. En relación a esto, el Registro Nacional de Personas Naturales informó esta mañana que los DUIs vencidos se han habilitado durante la emergencia. También aseguraron que podrán tramitar una certificación de DUI vía correo electrónico o en oficinas centrales a aquellas personas que tengan documentos ilegibles o en mal estado. El gobierno de Costa Rica aseguró este miércoles que el presidente Nayib Bukele habló sin ningún fundamento al momento de poner en duda los resultados de las autoridades costarricenses con respecto al control de la pandemia en ese país. El mandatario salvadoreño dijo durante la cadena nacional del martes que esa nación centroamericana da la percepción de haber aplanado la curva, pero lo único que están haciendo es disminuir el número de pruebas diarias. El canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, contestó al mandatario salvadoreño de que el gobierno costarricense ha dado un tratamiento técnico a la pandemia basado en la ciencia y en la fortaleza del sistema de salud. Solano además anunció que este miércoles conversará con el embajador de El Salvador para expresarle su preocupación de que los asesores le suministren datos incorrectos que inducen a error a Bukele. Costa Rica mantiene suspendido el curso lectivo 2020 y ha cancelado eventos masivos. Además, desde mediados de marzo prohibió el ingreso de extranjeros a su territorio. El gobierno salvadoreño publicó este miércoles el decreto ejecutivo número 22 que entrará en vigencia a las 0 horas del jueves 7 y culminará el 23 de mayo. Entre las prohibiciones se encuentran que el transporte público de pasajeros no podrá circular mientras dure este decreto. Además, se suspende la apertura de restaurantes incluyendo la modalidad para llevar. Según el documento, podrán circular los empleados y contratistas de las empresas, industrias y entidades permitidas en la referida ley. En el caso de los trabajadores del sector privado, tendrán que portar carnet de identificación de la empresa y una carta del empleador con nombre, firma, número de DUI, dirección y teléfono de contacto del empleado. Y oficiales del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos informaron que deportaron a un salvadoreño miembro de una peligrosa pandilla, el cual ya había sido arrestado y deportado en dos ocasiones anteriores. El deportado responde al nombre de Héctor Edgardo Martínez Cuellar, de 26 años de edad, y era buscado por las autoridades salvadoreñas por cargos de homicidio, agravado y terrorismo. Desafortunadamente, los pandilleros criminales no toman descanso de sus actividades durante una pandemia, pero por fortuna para el público, tampoco los dedicados oficiales de operaciones de fugitivos de ICE toman descanso, afirmaron las autoridades norteamericanas en un comunicado. Cuellar inicialmente ingresó a Estados Unidos ilegalmente en el 2013, el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas lo capturó y deportó a El Salvador en marzo del 2014. Luego, en 2015, fue nuevamente arrestado intentando cruzar ilegalmente la frontera y una vez más fue deportado. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias LPG y por favor quédese en casa, la protección hacia usted y su familia es primero. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.